Aquello, bueno, también hemos estado con nuestra imagen dividida, bueno, los puntos que ya hemos mencionado, Lago Ranco, Valdivia, también lo que está sucediendo en Santiago, tanto en la sede de Renovación Nacional como en la casa del expresidente Sebastián Piñera, y los ojos luego se van a volver también a la sede del excongreso nacional, donde ahí debería llegar los restos del expresidente Sebastián Piñera, una vez que se cumpla el protocolo establecido. ¿Cuál es ese protocolo? Es que el cuerpo del expresidente llega al servicio médico legal, donde se le va a practicar una autopsia. Luego de eso, la familia va a recibir el cuerpo del exmandatario y va a ser trasladado hasta Santiago, donde se nos ha confirmado entonces que va a ser en el excongreso nacional, donde va a ser velado y donde va a poder recibir también, por supuesto, la despedida de, bueno, todas las personas que quieran acercarse a rendirle sus honores, tanto así como ha ocurrido en Renovación Nacional, como por supuesto también en la casa del exmandatario. Es importante entonces que una vez que se concrete eso, se realiza la ceremonia fúnebre, quiero decir, el día viernes. Duelo nacional y, bueno, una despedida como jefe de Estado, que se le va a rendir al presidente Sebastián Piñera. Bueno, todas esas coordinaciones tendrá que hacerlo de acuerdo al protocolo y la alta investidura del expresidente de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores. A propósito de eso, seguramente vendrán muchas visitas internacionales, amigos, expresidentes, incluso que en el día de hoy han manifestado ya a través de distintos medios su pesar por la muerte del expresidente de la República. Precisamente de esas reacciones que ha habido en varios países del mundo, versa la siguiente nota. Gracias.